Música Efectivamente, como saben, la Gran Mención Vivienda continúa ejecutando viviendas sobre todo para las clases más vulnerables. En el año 2014 hemos ejecutado un total de 8.529 viviendas y nos quedaron para este año, que vienen del año 2014, alrededor de 7.200 viviendas, que sumadas a 4.150 que van a comenzar este año, estaríamos por encima de las 11.000 viviendas que están en ejecución o que están empezando a ejecutarse. El total ya de la Gran Mención Vivienda está con 41.000 viviendas desde que comenzó la Gran Misión, hace ya tres años y medio, con el comandante Hugo Chávez. Nosotros, bueno, básicamente esas viviendas, un gran sector de esas viviendas son del tipo sustitución de rancho por vivienda, lo que nosotros llamamos SUBI, o transformación integral del hábitat, alrededor del 65% de todas esas viviendas las hace el Poder Popular con la cooperación de las instituciones del Estado. Asimismo, los grandes proyectos que se han desarrollado en el Estado, como Guasimal, Arsenal, los aviadores en la base de la Libertador y el complejo La Mora, aquí en la ciudad de La Victoria. Eso a través de convenios internacionales, tanto con los chinos como con los bielorrusos, hemos estado haciendo esa cantidad de viviendas. Y bueno, nosotros esperamos también poder darle continuidad a el proyecto, el mejor dicho, el plan especial que aprobó el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, de 14.109 viviendas para las familias que se encuentran en los refugios, las que están afectadas por el lago de los Tacarigua, y familias vulnerables, como el caso de Fundocoropo, El Venerable, etc. Esas ya comienzan a partir del primer trimestre de este año y un gran número de ellas vamos a estar entregándolas a finales de año y otras pasarán, como son edificios de altura, pasarán al año 2015. ¡Gracias!